Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, liderazgo y gerencia. Estamos conversando con el doctor Carlos Panza Gómez, economista. Estamos haciendo una conexión remota con Carlos Panza Gómez. Por cierto, Carlos Panza es un economista que realiza actividades de consultoría a nivel internacional. Por eso estamos haciendo esta conexión remota con él. Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que visitan nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está toda la colección con los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, que incluye la amplia red de medios de comunicación en la cual está nuestro programa, encabezando la transmisión, la señal matriz de neoradio.com. También estamos en diversos horarios. En Radio Capital estamos en 88.1 FM Adulto Joven. Estamos también en Canal I, entre otros medios de comunicación, transmitiendo mensajes importantísimos en materia económica para surfear la inflación, aplicar la gerencia en nuestras vidas y ser más felices. También quiero agradecer a nuestros amigos de la empresa You Needed. Tú necesitas, haciendo la traducción, You Needed, que es la empresa que lideriza el licenciado José Martínez. Le enviamos un grato saludo a todo el equipo de You Needed, que por cierto nos ayudaron hoy en el programa de hoy con ciertos aspectos técnicos del programa. Vamos a seguir entonces conversando con el economista Carlos Panza y nos quedamos, Carlos, en el punto de evaluación en el caso venezolano. Por cierto, tengo en la mano un gráfico que establece que en el año 83 efectivamente estábamos a 4.30 bolívares por dólar y después en el año 84 ya estábamos en 13,55 bolívares por dólar en el año 1990, para resumir, estábamos en 42,65 bolívares por dólar en el año 2000 ya estábamos en 64,67 bolívares por dólar en el 2007 estábamos en 4.350 bolívares por dólar en el mes de enero porque en ese año, en el 2007, llegamos a 5.700 bolívares por dólar. Carlos, ¿qué te parece? Fíjate, y es un poco lo que veníamos hablando, o sea, esta cronología son 33 años en donde ha habido continuos y periódicos procesos de evaluación de la moneda incluso cuando hubo la reconversión monetaria donde se le quitaron los 3 ceros al bolívares. Eso fue en enero del 2008 que pasamos en la reconversión a 5,35 bolívares por dólar, claro, pero le quitaron 3 ceros a la moneda. Claro, y si le tomaron por lo que hay 2 ceros para que pongan bien el salto. En realidad sería, quiero corregir este gráfico que está malo, para mí, por lo menos la matemática mía, debería ser 5.350 dólares para que estuviéramos a la misma base, para poder comparar peras con peras, ¿no? Claro. A ver, Rafael, y la tasa del nuevo sistema que implantó el gobierno, el DICOM, ¿verdad? Sí. Al día de ayer cerró en 366,33. Colócale los doceos adicionales. Claro. ¿Ok? Y estás hablando de una tasa altísima, que cuando la comparas con el 4,30, la multiplicación de la tasa de cambio es absolutamente brutal. Claro, y surgen paradojas. Aquí hemos hecho durante varios programas las paradojas. Personalmente, cuando yo tuve mi primer trabajo, ¿verdad? Me había graduado de bachiller y ganaba algo así como 1.800 bolívares. Eso fue en el año 80. Estamos hablando que yo ganaba 1.980. Vamos a redondear 2.000 bolívares, ¿verdad? A 4.30. Estamos hablando que ganaba algo así como 500 dólares. ¿No? ¿Correcto, Carlos? Correcto, sí. Ahora, una persona que se graduó de bachiller, difícilmente puede ganar 500 dólares en su primer trabajo. Por eso, ¿cuál es el volumen de población que tenemos ahorita? Y vamos a hablar de profesionales. No, y por cierto, Carlos. ...de preparación que tengan un sueldo de 500.000 bolívares mensuales. Disculpa, Carlos. Y por cierto, y con libra acceso al dólar en esos años. O sea, que había libra acceso. Cualquier persona iba a un banco y pedía a sus dólares y se lo daban. ¿Qué es el otro tema? Además. Lo que hemos caído también en los últimos años, que son los controles. Entonces, tú observas las economías de otros países. Y no me voy a ir a economías que tienen cierto nivel de desarrollo de un tejido económico importante, como puede ser Colombia o Brasil. Vamos a hablar de Bolivia o Nicaragua. ¿Ok? Países ideológicamente afines a este gobierno, en donde tienes libre convertibilidad de la moneda. Claro. Vamos a hablar de las soluciones luego de la siguiente pausa. Por favor. Vamos a hablar con el economista Carlos Panza luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. ¡Taxi! Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes, comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela. En Easy Taxi nuestra finalidad es conectar a conductores y pasajeros en busca de un traslado, haciéndolo más fácil, seguro y eficiente para todos. Contamos con una flota de más de 2.000 conductores calificados, quienes pasan por un estricto sistema de selección, para cubrir tus necesidades lo más rápido posible. Estamos en la web www.easytaxi.com.be o descarga la aplicación a tu equipo móvil y conéctate ya a Easy Taxi tan solo con un clic. ¿Quieres aumentar tus ventas? Infinet pone a tu disposición las pantallas publicitarias del CCCT. Coloca imágenes o videos impactantes al mejor precio con Infinet, fin del espacio publicitario. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan? ¿Te sientes cansado? ¿Has perdido peso? ¿O tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco, soy celíaca, soy celíaca, soy celíaco.